Este es el escape del motor DLE55 que también lo utiliza el DLE50 y muchos motores chinos de 50 centímetros cúbicos Cuando nosotros hacemos una limpieza del motor en el interior nos quedamos tranquilos porque en realidad tenemos la seguridad de que el motor ya va a estar sumamente limpio y no va a haber ningún desprendimiento de ningún material que sea algún residuo carbonoso de la propia combustión ¿Pero qué pasa? Por más que nosotros limpiemos el escape y que lo enjuaguemos y demás siempre va a haber algo que quedó pegado en el interior del escape Entonces cuando nosotros armemos el motor posiblemente el motor en alguna aspiración pueda comerse, por así llamarle algún recibo carbonoso del interior del escape Estos residuos carbonosos los tenemos acá por ejemplo que golpeando el escape empiezan a salir ¿Qué hacemos con este material? Bueno, lo ideal sería tratar de sacarlo todo lo posible Entonces, ¿qué forma o qué elemento? Vos podés conocer alguna forma de limpiarlo Yo te voy a mostrar una, que es la que hago yo y que da un buen resultado Para hacer la limpieza del escape y es tan fundamental hacerlo por la vida útil del motor vamos a utilizar, por ejemplo, remaches remaches en este caso son de aluminio pero podés usar tuercas, podés usar municiones podés usar algún material que pueda entrar y que pueda moverse en el interior del escape También podés usar piedribullo, o sea piedritas chiquitas Pero es fundamental contar la cantidad de piezas que vas a meter adentro del escape Por ejemplo, en este caso yo hice todo un montoncito de 10 ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque de esa manera tengo el control de la cantidad de elementos que voy a meter adentro del escape y que por ahí, cuando lo vaya a vaciar tenga la seguridad de controlar que todos absolutamente todos los elementos que introdujen en el escape los recupere porque por ahí puede pasar que alguno de estos elementos se trabe en alguna parte del interior del escape y uno no lo advierta y después quede como un potencial peligro para el funcionamiento del motor Imagínense que si alguna partícula de este tipo el motor la aspira directamente lo podemos romper Así que es fundamental contar la cantidad de elementos que le vamos a meter adentro del escape Una vez que metimos todos los remaches, tuercas o lo que fuere dentro del escape lo que vamos a hacer es colocar un corcho en la salida del escape adaptado en este caso con cinta para evitar que se escapen esos remaches Así que ahora lo que voy a hacer es clavar este corcho como para retener todos los remaches que están dentro del escape Ya está el corcho ahí apretado y ahora nos queda, ahí se cansan a ver, no sé si lo van a notar Los remaches dentro del escape Vamos a poner el dedo de esta manera Y vamos a empezar a batir Así Continuamente así En buen raso Delidez Y Le vamos a agregar A esa batida Un poco de Tiner El tiner Más Los remaches Y el batir El escape Va a ayudar A liberar un montón De material que tiene El escape adentro Pegado Bueno De esta manera Y en una pileta Ya con el tiner dentro del escape El corcho puesto Empezamos a A jugar un poco A mover la maraca Y le empezamos a liberar Un poquito de agua Ustedes van a ver Cómo va a empezar a rebalsar Un líquido negro Fíjense Eso es la mugre del escape Eso es lo que el motor Se come Si no lo limpian bien La idea es que Cuando Prácticamente No salga más Oscuro O pedacitos De De esos residuos carbonosos Cuando empiece a salir El agua limpia Cuando nosotros llenemos Por acá Y salga agua limpia De nuevo Es evidente que El escape Ya estaría prácticamente Limpio en el interior Vamos a agarrar también Una virulana Vamos a poner Un poquito de detergente Por afuera Y vamos a aprovechar Y vamos a pasarle así Al escape De manera que Vamos a tratar De limpiarlo En el interior Y en el exterior también Y nos va a quedar Un escape bastante Bastante aceptable Después de tantos años Como en este caso De uso Que lleva más de De tres años Y nos va a dar Para sacar el tapón Vamos a agarrar Un elemento Puede ser una lesna Por ejemplo Vamos a clavar así Y vamos a ir tirando Ahí está Ahí sacamos el tapón Ya está Descartamos el corcho Y ahora sí vamos A enjuagar Todo el escape Y vamos a hacer Un último baño En algún detergente O algún desengrasante Yo acá Estoy utilizando Las dos cosas Detergente Y desengrasante Agarramos Agarramos de agua Agarramos de agua Ahora con una pistola De calor O En la hornalla De la cocina Lo ponemos Con fuego mínimo Así de esa manera Lo secamos Perfecto Y lo guardamos En su cajita En su bolsita O lo volvemos a instalar En el caso de que Tengamos el modelo listo Es importante Entonces Contar Todos los remaches Que nosotros Remaches Tuerca O piedritas Que hayamos puesto En el interior Del escape En este caso Son 150 Y Ahora Para terminar De secarlo Al escape En su interior Podemos darle Temperatura En una hornalla De cocina De cocina A fuego mínimo Nomás Lo ponen ahí arriba Mejor si hay una planchita Esa de bife Lo ponen arriba De la planchita de bife Cosa de que el fuego No sea directo O bien Con una pistola De calor Espero que Que les haya sido De utilidad Y Seguimos sumando En nuestro Querido Aeromodelismo